tú puedes hacer la diferencia y con tus buenos hábitos generar bienestar para el planeta y para tu vida atrévete a marcar esa diferencia hoy te saludo con los mejores deseos que dios te colme de bendiciones salud amor paz felicidad prosperidad abundancia sabiduría fe y mucho éxito en todo lo que haces bienvenidos en el vídeo de hoy quieres ser exitoso no esperes a mañana si así es como el título del vídeo lo indica si quieres ser exitoso no esperes a mañana para intentarlo el día es hoy atrévete a dar el primer paso para lograr alcanzar eso que es tu propósito en la vida empieza ahora tal vez mañana no exista anímate hoy es el mañana que ayer tanto esperabas la vida está pasando justo ahora y cada segundo tiene un valor incalculable así que no lo dejes ir sin sacarle el justo provecho el tiempo no se detiene y la vida tampoco por eso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque hoy es el día para amar gozar y disfrutar la vida haciendo lo que te gusta sintiendo y expresando amor por lo que haces siendo feliz y ayudando a los demás a ser felices deja que ese amor que tienes guardado en tu corazón florezca y exprésalo a tus seres queridos y allegados perdona a los que generaron ofensas en contra tuyo no guardes odios ni rencores de esa manera te aseguras que tú hoy sea el día más maravilloso de tu vida planifica tu vida pensando en el mañana pero empieza hoy recuerda hoy es el mañana que tanto esperabas ayer así que vive agradecido respetando a los demás expresando amor y seguro tu vida estará llena de bendiciones y tu mundo será maravilloso por eso ama goza vive y disfruta que la vida es bella pero es una sola así que vive la hoy empieza ya a trabajar en busca de hacer realidad tus sueños y proyectos pero recuerda que el amor es la fuerza que mueve al mundo por eso ponle amor a lo que haces y seguro lograrás ser exitoso y feliz no te quedes ahí da el primer paso bueno ya sabes si quieres ser exitoso no esperes a mañana empieza hoy a recorrer el camino y seguro lograrás llegar a tu meta si te gustó el vídeo espero tus comentarios y me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones